Hola, me llamo Ronald Mamani Paredes y soy docente de arte y artista plástico. Durante este semestre seré su profesor de dibujo 1. Vengo impartiendo clases de dibujo y pintura por más de 10 años. Obtuve diferentes premios y distinciones los cuales me abrieron las puertas para poder desempeñarme como docente de la Universidad Nacional Diego Quispetito. El curso de dibujo 1 corresponde al área curricular de estudios de formación profesional y es de naturaleza teórico y práctica. El propósito del curso es manejar conceptos de dibujo y su representación gráfica, dominio del espacio visual, integrando en su expresión una estructura jerarquizada para una fácil lectura del género del bodegón. Sus contenidos básicos son El análisis y la representación de la imagen Los elementos de configuración alfabeto-visual Introducción a las leyes de la gestal Estudio de la sintaxis estructural y visual También el manejo de los materiales y técnicas de uso ¿Qué materiales necesitamos? Al iniciar este curso solo necesitaremos papel y lápiz Ya que por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19 otros materiales son difíciles de conseguir por el momento Pero te vendrá bien tener un tablero, goma de borrar, lápices de distintas durezas y por supuesto objetos para armar un bodegón El tamaño de papel o cartulina puede variar en diferentes formatos ya sea a 4, a 3 o un pliego entero Para iniciarte en el arte del dibujo no necesitas materiales sofisticados Lo que necesitas más es bastante práctica Cuando queremos representar algo del natural en un papel Es muy importante conocer cómo vemos para dibujar lo que queremos Bienvenidos al curso